Sí, bueno, lo que queda es trabajar nada más. Venimos de un empate local y necesitamos obviamente el triunfo. Con la situación que se viene dando, obviamente con lo del profe, y bueno, el profe que está a cargo y todo, seguir para adelante. El mismo profe habló con nosotros, nos comentó las cosas y lo que tenemos que hacer de aquí para adelante. Y bueno, ahora que está el profe Mifle a cargo, es el que está manejando todo para poder seguir avanzando con la misma idea y el trabajo que se venía haciendo. ¿Cómo tomaron ustedes la salida del profesor de ese? Bueno, de mi parte sorpresiva, porque no se había hecho mala campaña o algo, pero son temas de decisiones y el mismo profe conversó con cada uno de nosotros y por eso ahora con el tema del profe Mifle a cargo, ya todo tiene que seguir avanzando igual como se venía haciendo. ¿Cómo puede variar el juego de Huancayo? Al menos para este partido que se viene, que ya se acerca. Claro, obviamente ahí, así sea el profe Mifle que gracias nos está apoyando, igual puede venir otro técnico y pueden ser jugadores y tácticas distintas. Y todos tenemos que estar preparados, esto es lo que pasa en el fútbol. O sea, hoy estás, mañana no estás y tienes que acoplarte a la idea de un técnico o a la idea de unos nuevos compañeros que lleguen. Ahora, ya lo decías al inicio, ¿no? La necesidad de Huancayo de encontrar el triunfo y más en casa nuevamente un partido con UTC. Sí, o sea, son resultados de fútbol, ¿no? Se gana, se pierde y se empata, pero la idea de nosotros siempre de locales es ganar. Pero si no lo hemos podido ganar, tampoco lo perdemos. Y la idea es robar los puntos de visita como lo hicimos en la apertura. Este rival, UTC. Bien, bien. Vienen trabajando bien con el profe Brioni. Tienen siempre una idea de ser directos, entonces creo que van a saber hacer su fútbol acá y nosotros obviamente queremos ganar, ¿no? Para no alejarnos de lo que es el acumulado. Justamente eso, ¿no? Se señalaba que un poco en el clausura como que ha dejado bastante espacio este Huancayo. Sí, obviamente que en lo que es el clausura sí, pero creo que no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Entonces podemos comenzar mal, pero terminar bien. Robar de visita, seguir bien de local, entonces queda trabajar. Con trabajo podemos revertir esto. ¿Y tiene argumentos, Huancayo? Ya lo ha demostrado en la apertura. Claro, obviamente se demostró, un clausura distinto, obviamente que han sido partidos distintos de visita, han sido rivales que han mejorado en el clausura, entonces de local hemos tenido dos empates y un triunfo, entonces creo que tenemos que seguir mejorando para poder conseguir sacar más puntos. Listo, Antonio. Gracias. No, gracias.